Más de alguna vez usted habrá tenido dolores en el cuello o se le ha inmovilizado, pues hoy le hablaremos de ese padecimiento que es conocido como tortícolis, un trastorno causado por problemas musculares en esa área del cuerpo, tortícolis. Las manos de Alba pasan por el área del cuello de una paciente donde hay dolor muscular. Este trastorno es conocido por los expertos como tortícolis. Cuando hay una inflamación o hay una como que no se puede movilizar mucho el cuello a los costados. El encogimiento del músculo de manera prolongada provoca además de dolor, incapacidad del movimiento en el cuello. Acá si vienen 8 personas, vienen 2 personas con problemas de tortícolis. Este padecimiento se origina en algunos casos por la influencia genética o puede ser generada por malas posturas o movimientos bruscos. Del cansancio físico, pero sobre todo el cansancio mental. Las personas creen que el cansancio físico o el esfuerzo físico a veces puede afectar más que el desgaste mental que se tiene día a día en los trabajos, en las oficinas, pero no, ese es el que más molesta. Quienes llegan a padecer esta afección presentan dolor cervical, movimiento limitado en la zona del cuello y se observa una postura anormal de la cabeza. Sobre todo las personas con un exceso de carga laboral, estudio o con problemas son los más vulnerables. Porque durante la semana las personas pasan muy ocupadas, son horarios muy extensos de trabajo, sin mucha posibilidad de cambiar de posturas, casi siempre sentado frente a la computadora, en un ambiente muy frío porque hay muy pocos chances de calentar músculo y mientras más frío pues más molestias hay. Estas mujeres, a pesar de su discapacidad, son capaces de quitar esos dolores con sus manos. Y para prevenirlo, recomiendan a quienes visitan la clínica Salud y Vida, ubicada en el barrio San Miguelito de esta capital, utilizar adecuadamente las almohadas al momento de dormir y realizar otro tipo de estiramiento para reducir el peligro de padecerla. Porque como la tortícolis es inflamación en el músculo llamado esternocleido, que es esta parte de acá, y eso se da más que todo por hacer movimientos muy bruscos, por la posición en que a veces uno duerme. Los calmantes musculares son algunos de los tratamientos que recomiendan los médicos, pero estas mujeres no videntes aseguran que varias sesiones de masajes podrían hacer desaparecer la tortícolis. Uno inicia relajando con los pulgares, de arriba hacia abajo, para que la tensión muscular vaya disminuyendo. Y conforme va disminuyendo llega lo que es la parte de los trapecios, que es esta parte de acá, y luego se trabaja a circular, o sea, son diferentes técnicas las que se aplican. Las expertas también dicen que una vez que la movilidad del cuello mejora, es recomendable realizar estiramiento de los músculos afectados. Walter Morán para Téledo. Entre las complicaciones que podrían surgir si no se trata a tiempo, la tortícolis está la hinchazón del músculo debido a la tensión constante que podría dañar el cerebro, debido a la presión sobre las raíces nerviosas. Un saludo especial para las señoras que sabemos que nos están escuchando, que están todos los días escuchando Tele 2. Gracias. Gracias.